Digo, aprovechando estas instancias de generar vínculos, de profundizar los vínculos que hay entre el Estado municipal y entre las distintas instituciones educativas de la ciudad, la verdad con muchos temas, sobre todo lo que tiene que ver y lo que atanea a la educación, como es Feria del Libro, que este año se desarrolla, ni más ni menos, con un proyecto bastante innovador, con la descentralización de la misma en distintas escuelas, con la presentación de nuestra nueva directora de Comunicación e Innovación del municipio, con actividades que se van a realizar en UOM con motivo de presentar las carreras universitarias del 28 de agosto desde la UTN, y también con motivo de informar lo que va a ser el acto el 14 de agosto, donde se va a condecorar al Intendente con ni más ni menos que la Orden San Martiniana por parte del Instituto San Martiniano del Perú. Sin dudas que se han creado unos vínculos de mucho afecto también con los distintos y con las distintas directoras de Villa Constitución, y bueno, siempre tenemos temas en común que tratar, hay una gran intervención del municipio en distintas actividades que realizamos por las escuelas, y sin duda que vaya nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a cada uno de los equipos directivos, porque la verdad que hay una predisposición muy irata y muy grande de ellos para con nosotros. Claudia Felice, bueno, también formando parte de esta reunión, un gran número de actividades que se espera junto a las escuelas, bueno, también integrante del Fondo de Ascidencia Educativa, se habló de obras para los establecimientos. Sí, bueno, yo en realidad quiero destacar que hace más de 13 años que vengo participando de estos desayunos de trabajo, y siempre son un punto de encuentro importante. ¿Por qué? Porque nos encontramos todos los niveles y modalidades de la ciudad, intercambiamos las necesidades, pedimos, solicitamos, en la mayoría de las veces se nos concede lo que se pide, se nos ayuda, nos sentimos respaldadas y acompañadas. Y bueno, importante poder, este intercambio es rico porque nos escuchan, también escuchamos, y agradecemos, agradecemos que la ciudad pueda crecer y si no nos unimos todos y no tiramos todos juntos por lo mismo, es medio difícil. Obviamente que siempre por nuestros niños. Bien, la Escuela Combate de la Vuelta de Obligado formará parte de todas estas actividades que se coordinan. Sí, sí, la Escuela Vuelta de Obligado siempre está predispuesta a colaborar. Bueno, Silvia, Domingo también formando parte de este ciclo. Bueno, distintas temáticas que se han estado abordando en la mañana de hoy. Sí, distintas temáticas. Y como dijo Claudia, bueno, ella hace 13 años, yo es el primer año que me incorporo acá a estos desayunos. Son muy importantes porque es el lugar de encuentro, sí, donde exponemos las dificultades que tenemos y formamos, me parece, un gran equipo para poder trabajar acá por nuestros chicos de Villa Constitución. Bien, bien, lo que respecta a la Escuela Longauna, bueno, ya normalizando que tiene que ir con alguna situación, bueno, edilicia, y ya también con algunos proyectos para encarar este último tramo del año. Sí, están en ejecución las obras de gas, estamos con proyectos de arreglar el sistema eléctrico y todo lo pedagógico que es tan importante y que es lo más importante que tenemos, pero bueno, tiene que estar el ambiente digno para que estos chicos puedan desarrollar las actividades pedagógicas. Tenemos un montón de cosas por hacer este año, falta, tenemos poco tiempo y muchas cosas, pero vamos a llegar a hacerlas todas. Por último, coordinador, ¿cuándo será el próximo encuentro con los distintos directivos de las escuelas? Va a ser el 7 de septiembre, también con motivo de conmemorar el Día del Maestro y de festejar en homenaje a cada uno y cada una de las directoras y de los docentes de nuestra localidad. Bueno, también hay una planificación que se está haciendo con motivo de los festejos del 11 de septiembre y más luego, perdón, y también del 4 de septiembre que va a ser el Día del Inmigrante y allí está trabajando la Escuela León Gauna y la Escuela Dante. Y digo, bueno, vamos a seguir interactuando y seguir participando con cada una de las instituciones educativas. También quería destacar la predisposición de cada una de las áreas del municipio, del Intendente Jorge Berti, que ha estado atento a las demandas que han surgido últimamente, sobre todo lo que comprende y compete a las cuestiones que han suscitado en las distintas instituciones educativas y vamos a seguir estando al pie.